En la tarde del Jueves Santo, los frailes franciscanos de la custodia de Tierra Santa, guiados por el custodio, el padre Pierre Batista Pizzabala, se dirigieron en peregrinación hacia el convento de San Salvador, en el monte Sion. Una peregrinación en el cenáculo, para mantener viva la memoria de la última cena. Entre cantos, oraciones y la lectura de los pasajes evangélicos, que narran los acontecimientos que tuvieron lugar en este sitio. Se repite el gesto de lavar los pies. El padre Pierre Batista lava los pies a un grupo de doce niños. Según el Papa Francisco, el horizonte del cenáculo es el horizonte del resucitado y de la Iglesia. Desde aquí, ha comentado el pontífice, parte la Iglesia en salida, animada por el soplo vital del Espíritu. Amén.